El nombre es tuyo, el nombre es tuyo. Se roba motores, ¿quién lo lleva? No sé. Cuéntanos la situación de unas causaciones de robos. Óyase, comando, déjame ver, espérate, óyase. Nosotros veníamos cruzando un semáforo, la verdad. Se me le fue en los prendos, cuando no tiene prendos, y crucé en rojo. Ella venía cruzando y se cayó, pero nosotros en ningún momento le hemos tapado, por el paño le hemos tapado. No. Por parte. Pero ella dice que supuestamente usted le rebato la cartera. No, comando, pero nunca la vi. Por el momento vengamosle para allá y ella va cruzando así, comando. ¿Ustedes han tenido problemas con la policía anteriormente? Yo tengo una fe, pero hace tiempo de eso, creo que estoy trabajando, estoy en la mano. ¿Cuántas fichas tú tienes? Yo no tengo. Tres fichas. Pero supuestamente usted aparece con seis fichas y usted dice que tiene tres. No, no, no. ¿De dónde tú eres? De Gima, la ficha. ¿De Gima? De Gima, por nada. ¿En qué sitio te intercepta la policía? En la bomba, estaba echando muchas gasolinas. ¿Te dieron persecución a ti la policía? ¿Cómo así? ¿Que si te cayeron atrás? Sí, yo estaba echando gasolina y me aceptaban y fui preso, ya. La joven dice que supuestamente usted le arrebató la cartera a ella. No, no, no. No. ¿Y tú has tenido problemas con la policía? No, yo no. ¿Cuántas fichas que usted dice que tiene? Dos, tres. Pero hace tiempo, hace tiempo. ¿De dónde tú eres? Me Gima, por nada. ¿El nombre tuyo nuevamente? Luis José. Me Gima, por nada. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no.